Son muchos los antecedentes que parecen demostrar, probar, tenemos testigos a partir de este grandioso nuevo programa que se hace cargo de los temas ufológicos llamados Angaruno. En esta ocasión, la respuesta máxima, el punto cúlmine, más allá de los encuentros con seres extraterrestres que sí, hasta el día de hoy existen bases sentadas en nuestro planeta donde hay tecnología alienígena y en algunos casos los mismísimos extraterrestres conviviendo con humanos. Bueno, partamos con la base que existe en la Antártida y que varios documentos parecen reafirmar esta idea. Lugar, obviamente, en la Antártida, ni más ni menos, casi en el sector donde tiene dominio nuestro propio país, Chile. Base que la utilizaron para esconderse tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, los nazis. Según documentos, en una operación militar de Estados Unidos por llegar a ese lugar, muy conocido, existen hartos libros, se llama High Jump, Salto Alto, se pudieron percatar de la existencia de tecnología extraterrestre. Esta misión, como te digo, llamada High Jump, o Salto Alto, duró del año 46 al 47, liderada por Richard Bird. ¡Qué casualidad! El mismo hombre que terminó entendiendo de que los planetas, y particularmente el nuestro, son huecos, tienen abertura en los polos y que, lejos de volverse más frío a sus extremos, comienza a generarse un clima tropical porque uno, sin darse cuenta, comienza a ingresar al interior de nuestro planeta. Mucha atención, amigos míos, ¿cómo sabemos de esto? ¿Qué es lo que se cuenta en los informes de la milicia norteamericana cuando va atrás los nazis y descubre que están instalados en base? ¿Qué sale a su encuentro? ¿Quién los defiende? ¡Atención! La operación High Jump es un programa de la marina estadounidense que se organizó tras la Segunda Guerra Mundial y en ella se utilizaron varios portaaviones, buques, pequeños aviones bimotor que se llevaron a bordo de los buques y un contingente de 6.000 hombres. Según se cuenta, fueron allí en busca de los últimos restos de las tropas nazis. Pero cuando la flota de la operación High Jump se acerca a la base alemana, se encuentran con algo más que nazis. Los espías soviéticos que vigilaron la operación High Jump informaron en el documento desclasificado que un ovni salió del agua en un ángulo de 45 grados y voló a tanta velocidad que salió al momento del radio de 400 kilómetros que alcanzaba el radar. Y cuando regresó, se entabló una batalla. Al revisar ese episodio, resulta que cuando nuestra flota se acercó demasiado a esa base nazi, sufrió el ataque de un ovni. Solo podemos deducir que por el motivo que sea, el ovni defendía esa base nazi. ...extensa literatura respecto a esta misión secreta. Entendamos de que incluso el diario El Mercurio tiene una fotografía y cita cuando los nazis comienzan a hacer una serie de investigación en la Antártica, muy cerca de donde están las bases chilenas. Paran en Valparaíso, ahí es donde está la foto que consignó el diario El Mercurio. Y posteriormente sabemos que recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos van a la captura de los nazis que quedaron dando vuelta. Y ahí es cuando, en los informes secretos de, por ejemplo, el coronel T. Bird, comienza a decir que fueron, de alguna manera, defendidos por una nave espacial que no correspondía a la tecnología de la época. Todo esto rima perfectamente con la idea de que los propios nazis pensaban que, a propósito de las naves con forma de ovni o de las formas de misiles que ellos desarrollaron parte de su tecnología bélica, parecían tener ayuda de estos extraterrestres que en algún momento los abandonaron, pero quizás algunos se quedaron con ellos. En estricto rigor, el director de MUFON, John Ventre, dice, esta misión tenía como objetivo encontrar los nazis que se ocultaban en la Antártida. Cuando se acercaban, tuvieron la batalla con un ovni que salió de la base y eliminó a gran parte del operativo militar. Era obvio que el ovni protegía la base nazi. Ahora, ¿quién tripulaba eso? ¿Seres de la Tierra o otra raza? Eso nunca lo vamos a llegar a saber. Hoy día, amigos míos, a partir de este episodio, de esta tremenda serie de documentales llamada Hangar 1, estamos revisando las pruebas que parecen confirmar la existencia de bases extraterrestres en nuestro planeta. Tenemos uno que incluso puede existir en el actual y en plena operación aeropuerto de Denver. Ahí está, lugar, precisamente, Denver. Los informes de ex trabajadores del aeropuerto cuentan que este lugar contendría bunkers con vida de tecnología extraterrestre. Entonces, estas bases estarían conectadas por medio de túneles subterráneos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué Denver? ¿Y cómo funcionan estos emplazamientos? ¿Y por qué uno, al ir para allá, no los ve? ¿O sería imposible detectarlo? Eso lo vamos a ver al tiro. Al parecer, a los obreros que trabajaron en su construcción, solo los contrataban para un trabajo concreto. Luego los despedían y los sustituía a otra persona. Así que nadie sabía bien qué se estaba haciendo allí. Tenemos información de que existen cinco edificios separados comunicados por kilómetros de túneles que fueron abandonados por problemas arquitectónicos. Esas estructuras están todas bajo tierra y son inaccesibles al personal del aeropuerto. ¿Por qué? El motivo que dieron fue que estaban contaminadas por hongos. Y aún hoy son inaccesibles. Ese aeropuerto tuvo unos sobrecostes millonarios y se acabó con años de retraso. Está en medio de la nada. No está cerca del centro de Denver. Así que, ¿qué sentido tiene? Hay rumores que apuntan a que ese aeropuerto internacional de Denver es una tapadera para una base subterránea que aún se está construyendo. Y un dato más, amigos míos, y esto ha ocurrido en más de alguna ocasión en los últimos dos años de lo que tengo recuerdo. En caso de que el primer mandatario, en este caso Barack Obama, se viera en peligro o piensa que puede ocurrir algún ataque inesperado o ya preparado, él, ¿saben a dónde lo llevan? Cuando no está ocupando, digamos, los sectores de seguridad de la Casa Blanca, se lo llevan en el aeropuerto de Denver. Ya ha ocurrido esto. ¿Ah, sí? Todo parece indicar que efectivamente sí hay bases secretas subterráneas interconectadas entre sí. Ahora, la idea de que algunos trabajadores, según su informe, es que parece que hay algo más que bases secretas militares. ¿Y han podido acceder entonces humanos? Porque decían que no se podía acceder, que el personal del aeropuerto no podía acceder. Exacto, pero de alguna manera aquellos que lo construyeron, al parecer, tuvieron información privilegiada respecto a lo que ahí podría darse. Porque las instalaciones en estas bases generalmente tienen una cierta constante, que tienen centros de operaciones, cúpulas, tienen algunas muestras de otras criaturas. Entonces, de ahí es donde comienzan a correr los bitos y de ahí es donde uno no sabe dónde comienza la ficción y empieza la absoluta e impostergable verdad. Existen cinco puntos separados que están conectados por túneles y que nadie puede entrar allí. Además, ese aeropuerto tuvo sobrecostes millonarios y terminó con años de retraso. Mucha atención porque dice que está en medio de la nada y según varios rumores sería una base extraterrestre. Pero la que sí, efectivamente, la cantidad de informes sobra. A que se ven luces, se ven experimentos de aeronaves que algunos dicen, ok, aviones militares modernos deben estar inventados acá a cierto tiempo. Pero que incluso algunos tengan esta forma haciendo movimientos que rebasan la lógica y la física tal cual la conocemos en lo que existe. Emplazado en Dulce, Nuevo México, base subterránea, así se ha planteado, que según dos ex militares del lugar oculta tecnología militar extraterrestre. Ambos testigos, no es casual esto al parecer, fueron asesinados, amigos míos. Uno de ellos es Phil Schneider, que yo antes se lo había mencionado. Este es uno de los casos más emblemáticos y claramente polémicos porque él dice que se enfrentó a balazos con estas criaturas. Él nació el 20 de abril del año 47. Su muerte fue el 16 de enero del año 96. Ex geólogo militar que él trabajaba en esta base precisamente. Se encargó de mantener el suelo subterráneo de la base de Estados Unidos. Tras publicar la información de la existencia de esta base, fue asesinado. ¿Cómo fue su encuentro con seres que él describe no de este mundo? Atención. Al final, Schneider bajó al pozo para investigar. Por instinto, cogió su pistola, llevaba una Walter PPK y disparó. Schneider dice que los extraterrestres agitaron la mano sobre su pecho y emitieron una especie de rayo láser y que él salió despedido. Le atravesó la mano extendida y le abrió el pecho. ¿Se lo imaginan? Un tiroteo bajo tierra entre alienígenas y soldados humanos. Y allí estaba Phil Schneider, un ingeniero atrapado en medio y tiene las cicatrices que lo prueban. La verdad es que con este tema hemos rebasado todo lo que se puede decir de prudente respecto a estos temas. O sea, lo que estamos revisando son testigos, testimonios directos de personas que afirman esto. ¿Cómo podemos llegar a saberlo? No podemos, la verdad. Sin embargo, quienes se hacen cargo de estos datos son los directores de MUFON, que es una institución muy seria que ocupa la más alta esfera de informes clasificados, secretos, para llegar a entender de que, uniendo todas las piezas al rompecabezas, poder entender de que esto tiene en algún porcentaje, en algún punto, sino totalmente un asiro real. De hecho, el caso que acabamos de ver ha sido confirmado por distintas ramas, en este caso, un científico también, que dice, lo que cuesta este hombre es verdad. Hubo también una lucha, ¿se acuerda cuando hablamos de los presidentes con extraterrestres? Bueno, se hablaba de que claramente tenían bases, instalaciones donde convivían ambos y que en algún momento hubo un enfrentamiento, hubo un tiroteo, cuando los militares no le dejaron traspasarse estas barreras y los extraterrestres respondieron con su propio armamento. Finalmente fue aquí cuando se disolvió esta sociedad entre humanos y alienígenas. Cuando bajé a esta base, cuenta Phil Schneider, me encontré con varios extraterrestres y comencé a disparar matando varios de ellos. Deseé a él que lo hizo por instinto, claramente, por susto. Luego me dispararon en mi pecho con algo que escribió que no era como una pistola de la tierra, quebrando mis costillas, cosa que mostraba en sus conferencias y desgarrando mi mano. Este hombre habló más de la cuenta y por supuesto murió en extrañas circunstancias. Mucha atención amigos míos, él estaba a cargo de la operación de la base de Dulce, ¿cierto? en Nuevo México, que ahí está el área 51, entre otras cosas. Pues bien, existe, fue liberado y reconocido como completamente auténtico el mapa, el plano que existe de esa base, que atención, fue hecho a mano, descrito tal como una de las personas a cargo, ojo, esto ha sido confirmado porque tienen los cheques de pago del gobierno. El hombre que dibujó esto es el encargado de mantenimiento de la base en Dulce. Siete pisos, por lo menos, se ven y donde él cuenta exactamente qué hay en cada uno de ellos, los detalles de ellos a la vuelta. Pero antes, un pequeño adelanto de lo que nos cuenta Thomas Castello, el hombre dedicado a implementar estas bases ocultas en los desiertos norteamericanos. Atención. Dijo que había humanos encerrados en jaulas en un lugar de lo más horrendo. A Castello le dijeron que era para ayudar a enfermos mentales, pero cuando reconoció a alguien de su ciudad natal que había desaparecido sin explicación, supo que debía contarlo todo. Atención, amigos míos, el video de los detalles donde el jefe de mantenimiento de estas bases dice, efectivamente esto es real, esto existe, aquí están los cheques de pago mensual por mi trabajo. ¿Qué es lo que di ahí? Que incluso dice, hacen experimentos con humanos con permiso del gobierno, todo eso a la vuelta de esta breve pausa comercial. Amigos míos, comisión por acá de los prometidos deuda. Vamos a la ficha de este hombre que ha comprobado de distintas maneras que era el encargado, jefe de mantenimiento de una de las bases secretas de Estados Unidos. Hasta hay ningún misterio, pero lo que cuenta de lo que hay ahí parece corroborar la idea que hoy día hemos intentado probar a partir del programa Mangaruno de que existen bases con tecnología extraterrestre y, en algunos casos, con los mismísimos alienígenas. Atención, la gráfica de este hombre dice así, Tomás Castelo, cargo director de mantenimiento y seguridad de la base subterránea de Dulce de Estados Unidos. Según su relato, los extraterrestres trabajan en esa base y realizan experimentos con humanos, por supuesto, con permiso del mismísimo gobierno norteamericano, entre otros. Luego de entregar esa información, hasta el día de hoy este hombre desapareció. No sin antes probar su cargo, su pago mensual y contar todo lo que sabía. Atención, amigos míos, ¿se acuerdan que mostramos el plano? Por favor, señor director. Ahí está, hecho de su puño y letra. Podemos ver que tiene un ascensor. Arriba está, a ras de la tierra y luego hay siete pisos con complejas instalaciones donde en el último de ellos solo tienen acceso los máximos agentes de seguridad con un máximo nivel de ocupar los secretos top en este país. Atención, ¿qué vio Tomás Castelo? ¿Qué nos cuenta él? Atención, con el siguiente video. Castelo continúa su relato diciendo que trabaja en una base subterránea de Dulce, Nuevo México. Como experto en seguridad con amplio nivel de acceso, Castelo podía acceder a bastantes niveles dentro de la base subterránea de Dulce. Lo que, según Castelo, hay allí lo deja atónito. Estaban haciendo varios experimentos sobre la energía áurica humana, viajes astrales o extracorporales y su manipulación, control mental avanzado y su aplicación, sobre reconocimiento, adquisición y transferencia memorística, manipulación de la materia, la clonación de embriones humano-alienígenas. Dijo que había humanos encerrados en jaulas en un lugar de lo más horrendo. A Castelo le dijeron que era para ayudar a enfermos mentales, pero cuando reconoció a alguien de su ciudad natal decidió hacer esto público y ese señor, ni más ni menos que el encargado, el jefe de mantenimiento de estas bases, desapareció hasta el día de hoy sin dejar rastro. Lo mismo que quizás le hubiera pasado a aplazar un hombre científico que trabajó tratando de entender cómo es el sistema operativo de estos objetos voladores no identificados y que en algún momento cuando decide contarlo obviamente hicieron desaparecer todos sus títulos siendo que al igual que él mostraba los cheques de gobierno de cómo utilizar el transporte que ellos le colocaban para llegar a estas bases y él contó que efectivamente con todo lo que aquí hemos englobado es que todo parece indicar y que incluso se habla que en Chile en el norte también hay una auspiciada por los norteamericanos por supuesto bases con tecnología extraterrestre y al parecer en algunos de estos casos con los mismísimos extraterrestres conviviendo ahí a partir del permiso que le otorgan los gobiernos para experimentar con nosotros por supuesto verdad o no solo el futuro lo deja